Te trae un río, cuando te despedes Esa biblia dice, un, dos, tres, chiste Un, dos, tres, soñé contigo Pero lo mejor es que estaba hasta aquí Con la boca abierta, poniendo patas sueltas Era un sueño, pero prefiero estés aquí Tengo un té calentito, yo te amaré y café Pa' tomar desayunito, cuando te despedes Tengo un té calentito, yo te amaré y café Pa' tomar desayunito, cuando mi país Te digno como reina, cuando este país Te quiere mentirse así Con tus ojos de indio, en la calle entera Tú no eres el sueño de los que vivimos aquí Tengo un té calentito, yo te amaré y café Pa' tomar desayunito, cuando te despedes Tengo un té calentito, yo te amaré y café Pa' tomar desayunito Y no tengo más nada Solo muchas ganas de pasar con él Y luchar con vida buena y ganas de hacerte feliz ¡Ua, ua, ua, ua! ¡Ua, ua, ua, ua! ¡Ua, ua, 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 ua! ¡Ua, ua, 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 ua! Tengo un té calentito, yo te amaré y café Cuando va a desayuncito Cuando te despedes Te encontré calentito Su trato en mi café Cuando va a desayuncito Su trato en mi café